En la enfermería, un cariñosísimo saludo a las enfermeras y enfermeros del querido Hospital Posada. El Hospital Posada que en pocos meses creo que hemos recuperado muchísimo de lo que nunca debimos perder y ha sido gracias al trabajo de todos, pero principalmente de los enfermeros y enfermeras que en un momento crítico de nuestro país pusieron no solo su esfuerzo, su profesionalidad, sus ganas, su compromiso con los pacientes, sino también su vida, algunos de ellos. De manera tal que mi afecto, mi reconocimiento y feliz día de la enfermería para los trabajadores del Posada.